Durante el Mundial me dijo, voy a ganar este Mundial para que nos podamos ver en la final, y ganó. Mi papá una vez me dijo, vive tu vida. Es un consejo muy sencillo. A Shakira le sigue lloviendo sobre mojados, señores, y es que una jueza en España ya ordenó que la cantante deberá ir a juicio por evasión fiscal en la Madre Patria. Cabe mencionar que en este lío la colombiana lleva varios años, y los españoles no acaban de definir su situación. Por otra parte, fuentes internacionales han asegurado que Piqué se puso furioso, pues no llegó a un acuerdo con la mamá de sus hijos con respecto a la custodia, y le dijo, Cabe mencionar que Shakira dio una cantidad muy fuerte por impuestos, pero resulta que le han pedido intereses. Dio la cantidad, pero no ha llegado, no llegó a... 7 millones de dólares, sin embargo, no tiene la cantidad total, que creo que está en los 21, 22 millones. Shakira alega que la cantidad que le piden no es lo que ella debe, ya que es demasiado. Y es por ello que surge este lío, porque de no pagarlo puede ir presa. Eso sí, hemos visto comentarios de todo tipo donde muchos internautas aseguran que el juez pidió eso, porque como se está divorciando de Piqué, que es español y ella es colombiana, existe ese apoyo y empatía al jugador. Esto se lo han hecho a la mayor, la Pantoja, Isabel Pantoja, que es española, la metieron presa. Algo muy cierto es que si el juez tiene las pruebas, van a tratar de llevar esto a juicio, porque es una persona famosa y ellos se benefician de esto. Oye, mira, le pasó a Shakira, yo voy a pagar el impuesto para que no me pase a mí. Eso es lo que van a pasar las personas. Y por eso buscaron a Messi y por eso buscaron a Ruega. Por otra parte, la abogada de la cantante dejó entrever en una reciente entrevista que no hubo consenso entre ambos y que las negociaciones no están siendo del todo fáciles. Y aunque la reportera quiso sacarle la sopa, esta se vio muy nerviosa intentando ingresar a como dé lugar, a la casa de la colombiana, pues en su desesperación tocaba el timbre varias veces. Pero espera que aquí te cuento otro chismecito, pues luego del arreglito estético al que se sometió Edwin Luna, su esposa no pudo disimular su desagrado al verlo. Te dejo todos los detalles en este video. ¡Gracias!